Buenos días, ¿cuáles fueron los inconvenientes o las diferencias que tuvo con Antonio Cervera? Bueno, realmente coincidimos en lo más importante, que este gobierno no puede continuar, que este gobierno ha hecho un mal trabajo y que no debemos nosotros de permitir que nos sigan lastimando a todos los benitojuarenses. Hay una que otra situación que no se pudo concretar porque, lógicamente, él quería buscar una candidatura a una diputación federal y pues ya es una decisión del partido, no es una decisión mía. Yo creo que nosotros dos sí coincidimos en lo que Cancún necesita, sin embargo, las decisiones de un partido político no las tomo yo. No las toma los directivos. Entonces, no hay ninguna diferencia entre el pelón Cervera y un servidor. Es una situación política nada más entre el partido y un ciudadano. El PRD impugnó tu candidatura ante el Consejo General del DICOM. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, el PRD está haciendo sus estrategias que se ven claramente que son más mediáticas que de propuestas y nosotros respetamos. En el momento en que nos notifique el Instituto Electoral, pues nuestros abogados contestarán al respecto. Lo que te puedo decir es que todos los mexicanos tenemos derecho a ser votados y a votar y lo más importante es que estoy contendiendo con un partido político por primera vez. Yo cuando contenía en el 2018 fue como independiente y lógicamente las leyes lo marcan y son muy claras. Yo no estoy buscando una reelección, yo estoy buscando la presidencia municipal por primera vez. Un regidor puso una denuncia en todo contra. Sí, bueno, es parte de la guerra sucia que están haciendo para distraer a ciertas, las atenciones hacia lo que es importante, que es las propuestas. Carecen de propuestas, buscan otras estrategias. Gracias, gracias. Bueno, estas fueron las respuestas que nos dio el candidato Isacanix por Fuerza por México. Nos vemos en una siguiente misión.